Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Long Play. Hoy les traigo Dragon Ball Xenoverse 2. Se trata de un juego de Dragon Ball con la particularidad de que somos un personaje creado por nosotros. No se trata de Goku, Trunks o Cell o quien sea, ¿no? Piccolo. Sino que vamos a crear nosotros un personaje dentro de este mundo. Miren, vamos a verlo. Y vamos a revivir los acontecimientos de la serie. Acabo de terminar Dragon Ball Super toda la serie. Y estoy bastante con el hype por aquí de Dragon Ball. Entonces, busqué rápidamente un juego que tuviera cosas de super y este los tiene. Este tiene dos DLCs con personajes de super. Así que vamos a jugarlo a ver si está guapo y a ver qué nos parece. Miren, podemos elegir la raza que queramos. Les recuerdo que la raza... Aquí podemos ver que la raza de Freezer está disponible para jugar. La raza de Freezer no es que sea mala de por sí, ¿saben? O por ejemplo, la raza de Buu no tiene por qué ser mala. Podemos ser buenos siendo de esta raza, ¿no? Que parece que solo los humanos son buenos. Que haya un malo de estos no quiere decir que tú no puedas ser... Bueno, o que haya un malo de Piccolo como hubo en Dragon Ball. No quiere decir que no pueda haber Namekianos buenos, ¿no? Vale, pues vamos a elegir uno. ¿Qué hacemos, tío? Tengo muchas dudas. Muchas dudas, tío. Por una parte, quiero ser el típico, hostia, un Saiyan. Es que es un Saiyajin, como lo dicen en Latinoamérica. O un Super Saiyan, como lo dicen en España. Supongo que me voy a elegir este porque soy muy típico. Pero esto estaría guapísimo. Crearte un monstruo Buu. O también puede estar perfectamente guapo hacerte un Namekianos. Una de la raza de Freezer es medio rando. Venga, vamos a elegirnos un personaje masculino. Vamos a elegirnos el tipo de cuerpo. No, el tipo de cuerpo es clavado. Sí, está bien. Esto es fuerte. A ver. A ver, ¿qué me hago, tío? A ver, todos estos pelos, obviamente, sí. Nos recuerdan a personajes que ya existen. Hombre, este está guapo en la realidad. Pero es un poco vasto, ¿no? Me voy a poner algo tipo... Este. No soy muy original. A ver, se ve que son todos diseños de Torillán. Este es un personaje que podría estar dentro de Dragon Ball. Quiero ponerle algo que no sea... Es que... O sea... Te puedes hacer algo completamente diferente a lo que ya hay. O te puedes hacer algo... ¡Oh! ¡Hostia! ¡Vaya mentón! ¡Vacala! Bueno, no he jugado al uno, ¿eh? No he jugado... Ah, sí, sí. Con barba. Como el rey vegeta, tío. Como el rey vegeta. Vale. O sea, el padre de vegeta. Quiero decir. Vamos a ponernos el pelo... Y si nos ponemos un pelo así, locochón. Si me lo pongo en amarillo parece que voy a estar en su modo Super Saiyan todo el tiempo. Y si me lo pongo así, parezco Broly. Eh... Tío, azul, ¿eh? Super Saiyan God azul. Es que claro, ahora dentro del... Del... Están guapos, ¿eh? Están guapos, tío. Tengo aquí... Se los podría enseñar. Un Funko del Goku Super Saiyan Blue. A lo mejor... Le estoy mirando para coger el mismo tono. Es algo así. No, este es muy claro. ¿Sería algo así? Pero vamos, yo me puedo poner el que me dé la gana. A ver, así, venga, así. El color de los ojos también tiene que ser el mismo que el del pelo. Para hacer... Atuendo superior. Atuendo inferior. Manos, pie. Bueno. Vale, ¿qué les parece mi personaje? Es bastante estereotípico. Pero... Nombre y voz, vale. ¿Patroller? No, ¿qué cojones patroller? ¡Cajunas! El Cajunas. A ver, la voz. No. No. Sí, este. Esta está bien. Tengo una duda. Creo... Uy, tengo una duda. ¿No lo puedo guardar o algo? Me gusta luchar cara a cara. Lo mío es atacar a distancia. Cerca o lejos lo tengo equilibrado. Sí, este está. Tengo una duda, tío. Tengo una duda. Quiero poner las voces en japonés. Creo que primero se van a poner en inglés. A ver si luego las podemos cambiar al japonés, ¿vale? Cuando estemos ya dentro del juego. Y la historia de este juego va de que somos unos guerreros en el tiempo. Tenemos que viajar en el pasado para que se cumpla toda la línea temporal. Típico rollo de viajes en el tiempo. Está en japonés. Perfecto. Se ve guay, ¿eh? Joder, es que sí, se ve guay. Se ve súper bien. No había jugado al Xenoverse 2, ¿eh? Del no Bardock. El padre de Goku, por si no... Bueno, les recomiendo, si no han visto la serie, que la ven. Si están medio perdidos y quieren ver vídeos, yo subí el Kakarot aquí por completo al canal. Que es el que explica de verdad la vida de Goku. Desde el principio hasta el final. Y se los recomiendo muchísimo. Joder. Qué bien se ve. Hostia, de súper, de súper. ¿Qué hacen estas personas aquí? ¿Ese será el futuro? Mato a todos sus propios hombres Es que Freezer es Es muy malo Mató a sus propios soldados Puto loco, eh Y destruyó un planeta Y a Bardock Es que Freezer se cargó a los Saiyans Super Saiyan Uff, que buena la música metalera del juego, eh Ahora Bardock es malo Y este random, ¿quién es? Es que claro, con las líneas temporales, pues vete a saber, ¿no? Vaya elfa Claro, dentro de Dragon Ball hay un montón de personajes Están los oficiales, los no oficiales, los que han salido en las películas, los que solo salen en el manga Entonces puede haber aquí cosas que no conozca yo Si ustedes conocen estos personajes, que lo digan Y si son propios del juego, pues no los tenemos por qué conocer, ¿no? Miren, ahí estamos nosotros Joder El Papu El Papu Kahuna Vegita Esto sí que puede que esté en inglés No, en japonés Perfecto A Vegita con esa ropa se le ve todo Como, como a Flandes cuando se puso la malla Como, como a Flandes cuando se puso la malla No, Bulma también está Pichota Siempre quiere celebrar cosas de cumpleaños, Bulma Ya está mamadísimo el personaje Me encanta que hayan metido música metalera No es tan común, ¿saben? En algunos juegos y, joder, qué guapa está Les iba a poner una La música de la intro del juego Que es epiquísima Pero Está súper alta y no puedo ni hablar Entonces le di un poco para adelante Pero está guapísima A lo mejor se la enseño en los próximos vídeos Se ve muy bien el juego, tío Este juego tiene tres años ya Pero lo han ido actualizando Yo solo jugué al Xenoverse 1 Y no lo completé No sé Eso de que tú jugaras con un personaje creado por ti No me gustaba tanto Yo quería ser Goku, ¿saben? Pero bueno, ahora creo que podemos darle la oportunidad al juego Y Puede ser una buena idea Por cambiar un poco Porque la historia de Goku Ya la hemos revivido Viviendo desde la perspectiva de Goku Desde muchas veces, ¿no? Kakarot Miren, esta tía es una elfa De la hostia, ¿eh? Musicón Además Un poco noventera, ¿no? Bueno, a ver qué tonterías me van a decir Esto es Cotton City, ¿vale? La ciudad de algodón Y a ver qué tonterías me van a decir Porque ya me veo venir Que me van a decir ¡Ay, del tutorial! ¿Kaioshin? O sea, que es una Una diosa de estas Te han elegido para una gran misión Enhorabuena Y un buito sabio Oh, anímate La Kaioshin en persona ha venido para desearte lo mejor ¿Te parece bonito mostrarte tan indiferente? ¿Estás buscando al anciano? Cuando yo que superaste la prueba Se fue a alguna parte a toda prisa ¿Por qué no lo busco? Chor Qué fuertes están los Super Saiyan, ¿eh? A ver Supongo que es inevitable Pero, por favor, les pido que no Que no empecemos con guerras de doblaje Sé que todos los doblajes y todas las traducciones son malas Pero no empiecen El latino es mejor El castellano es mejor El castellano es una mierda O el latino es una mierda Los dos son una mierda Los dos inventaron cosas Son series de los 90 Ahí se inventaban todo, ¿vale? Así que... En fin El anciano huyó por ahí Puede que haya ido a ese edificio que está allí Con el tejado de color azul oscuro Alguien tiene que haber visto algo No puedes usar el vuelo Necesitas una licencia Vale, y tampoco se pueden hacer kameameas dentro de la ciudad esta Este juego tiene un rollo online Que a mí no me interesa, ¿vale? No me interesa el rollo online Sé sociable en tu aventura No pienso No puedo volar Qué gustito los sonidos de... Los sonidos de volar, tío Vale, a ver Lo tengo los lines quitados Edificio de color azul Aunque dice color azul oscuro Espera, ¿qué es donde tenía que ir? A ver, ¿no puedo correr? Si se fijan, son como personajes de... De los que nos dejaron para elegir, ¿no? ¿Nani? ¿Nani? ¿Qué ocurre? Visita al anciano Un edificio con tejado de color claro, dice Azul claro ¿Qué me estás contando? Ya lo hice A no ser Azul claro Yo ya visité este, que es azul claro, ¿no? A un anciano, espero Este no parece el tujo Espera, ¿qué? A ver, a ver A no Pero dice que pregunte a la gente sobre el anciano, ¿no? A ver, ¿qué dice este? Azules, amarillos y... Azules, amarillos y rojos La verdad no sé No sé si se refieren a esto Me llaman azul, amarillo y rojo A mí me llaman la atención Esto, ¿saben? Pero bueno Konnichiwa Konnichiwa Está buscando al Kai anciano Lo vi bajar por ese camino Diciendo gritos que estaba ocupado Iba a la academia La música me recuerda a Dragon Quest ¿Un Freezer? ¿Un Freezer? ¿Un Freezer? Viaja por las distintas épocas para reparar cambios en la historia Estaría muy bien intercambiar impresiones Espero verte por aquí Bueno, gracias por nada Kunel Quiere saber dónde fue el Kai Salió de la zona de recepción Y se fue al Nido del Tiempo Está al otro lado de esa puerta Debería aparecer en tu mapa Al otro lado de... De esa puerta El Nido del Tiempo Cápsule Court Raistro de Equipo Misiones Secundarias No sé El juego es curioso Yo no soy muy fan de que... Saben Cuando te quieren poner un juego sobre un anime En vez de dejarte jugar como uno de los personajes del anime Te dejen jugar como un personaje random que te hagas tú No pasa nada Pero a veces no sale bien Saben No sale bien Como por ejemplo el... El Shonen Jump El juego de los animes Shonen No salió bien Vamos a decir que no salió bien El modo historia a mí me pareció lamentable Claro, en ese caso Obviamente tenían que hacer algo ¿Y esto? Bueno, somos patrulleros del tiempo Yo decidí empezar por este Por el Xenoverse 2 Aunque podría haber empezado por el Xenoverse 1 Pero no creo que haya tanta diferencia ¿Vale? Miren, el Kai anciano Este es el verdadero Kai Nadia Kaioshini va a decir Llegas tarde donde has estado todo este tiempo Y si no es que es culpa mía Déjeme, escúcheme Has sido elegido para realizar una misión muy especial Es un gran honor Serás el segundo miembro de la élite en hacer algo así Tu tarea es visitar Viajar a épocas en las que se han cambiado la historia Y arreglar los posibles errores que se han cometido Pero aún tienes mucho que aprender En primer lugar deberías adquirir el conocimiento De quienes fueron antes que tú Cuando se realiza un cambio de la historia Resulta más fácil llevar a cabo modificaciones posteriores Así que viaja a las épocas en las que se realizaron cambios en la historia Y haz todo lo posible para corregir los errores Muy bien, en marcha Por ejemplo, Trunks viajó en el tiempo y salió mal Yo estuve leyendo y no hace falta jugar el 1 para jugar a este O sea, la historia es independiente Aunque el rollo de los viajeros del tiempo es lo mismo Pero miren, somos un personaje nuevo Y vamos a volver atrás en la saga de Dragon Ball Para intentar corregir errores del tiempo Sin más O sea, puedes jugar a este sin haber jugado al 1 Aunque si les gusta mucho este gameplay Y me gusta el juego, por supuesto Jugamos al Xenoverse también por aquí por el canal Si me lo piden, claro Pero vamos por ahora a pasarnos este Decidí este porque tiene mejores gráficos El juego en teoría es mejor Y salen los de Super En el primero no salen los de Super Y tengo ganas de jugar como los de Super Dice Pero si es la Kaioshin del tiempo Y yo que estaba a punto de resolver las cosas por mí mismo No hay por qué ser tan hostil He venido a compartir mi conocimiento Oh, no me digas En ese caso, primero debes aprender las pruebas de la Kaioshin del tiempo Venga, sí Que sí Típico tutorial de batalla Me lo esperaba desde hace rato No, supongo que es igual que todos los juegos de batalla de Dragon Ball Yo he jugado a la mayoría, gente A los Budokai Tenkaichi He jugado Incluso al de la Mega Drive Al de la Super Nintendo He jugado Al Kakarot Más o menos sé el rollo Me imagino que será parecido a todo Casi todos los Dragon Ball se mueven igual Hombre, hay cambios, obviamente Y aunque no sean iguales O sea, tengo que Tengo que Que hacer el tutorial Porque Que haya jugado a otros juegos No quiere decir que sepa cómo se funciona No quiere decir que sepa estable Tienen que tomar Un Saibaman tío, que típico. En casi todos los juegos de Dragon Ball hay Saibaman. Son como los Damis, ¿saben? Aquí todo el mundo le pega a los Saibaman. Como son bichos despreciables y alimañas pestosas, ¿saben? Te sirven para desahogarte y entrenar. Se introduce los comandos mostrados en la pantalla para realizar un combo. Los sonidos de Dragon Ball son tan míticos. El Chwing Chwaaum. Todos esos son tan míticos que da tanto gusto jugarlos. A ver, este juego lo tenía pendiente, ¿saben? Yo siempre he pensado en jugarlo. Lo único que me echaba para atrás era el tema de hacerte un personaje y eso. Pero bueno, nada de la oportunidad. No tiene por qué ser malo eso, ¿saben? Quizás yo hubiera modificado un poco el cuerpo de este tío. Me lo hice muy tocho, ¿no? Parece un puto animal. En este juego con un poco el poder de este tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Parece más complejo el combate en este juego que en el Kakarot. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me gustan mucho los gráficos del juego, están muy bien. ¡Suscríbete! 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 Me pregunto si hubiera cogido a otro de los personajes, tendría los mismos ataques. ¡Suscríbete! 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 A ver si me acuerdo de todo esto que estaba enseñándome, porque... por cierto tengo todos los dlc del juego vale han salido un montón de dlc este juego lo están regalando en la play 5 creo pero te dan solo juego base no te dan los dlc y yo estoy jugando en pc y estoy jugando con todos los dlc incluidos los dos dlc de super que uno acaba de salir que cojones estoy haciendo que hacen bailando qué bueno el juego tío si está bien creo que me hizo un personaje que me guste pero claro yo creo que todos queremos ser picolo no o algo así Goku o quien sea Vegetta ahora papá bailarín pero esto hace daño o algo esto que mierda está super guapo super por cierto no he dado mi opinión pero pero está guapísimo lo que pasa que no sé si todavía no lo ha asimilado no asimilado todas las cosas que la broly mujer me dejó muy impactado no sé las locuras de goku en todos los niveles de super saiyan de que si got got 2 rojo azul de repente el kaioken ese ultra instinto y la de dios se fliparon y goku luchando contra dioses del universo y tal es que es como multiplicar por 10 las fantasmadas de dragonborn normal pero está guapísimo la verdad es una celebración el final me emociona un poco saben cuando en fin está guapo está guapo tienen que verlo si no lo han visto tienen que verlo tiene mucho combate yo la parte final sobre todo los últimos 30 capítulos son muchos combates el torneo ese con un montón de gente random pero está guapo la kaioshin esa parece un personaje creado para este juego de hecho si no le dices si no lo ha hecho pero para ti no lo has hecho esta guapo Oh, la cabeza, el tipo de cabeza. Oh, la cabeza, el tipo de cabeza, el tipo de cabeza. No entiendo por qué no la estoy... Eso, eh. No sé por qué no la tenía... No la tenía centrada. Ya. Acabó del puño superdido. ¡La maté! Bueno, tutorial de media hora. Misión exitosa, no sé qué. Bueno... ¿Hacía falta el tutorial? Sí. Sí, sí, porque el combate es bastante complejo. Se ha añadido un nuevo deseo que puedes pedir en el pedestal de las bolas de dragón. Invoca a Xenron para saber de qué se trata. Nuevo deseo para Xenron versión 1.1700. Esa es la última versión. ¿Qué es lo que se trata? 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 No funcionan todas estas cosas todavía. Se parece mucho a las bandas sonoras de Dragon Quest, eh. Hay que recordar que Akira Toriyama es el que diseñó. Y no sé si sigue diseñando, pero si no lo sigue, por lo menos sé que diseñó en su momento a los dos personajes de Dragon Quest y a los de Crono Trigger, por ejemplo. Vamos, los de Crono Trigger seguro y los de Dragon Quest. Raro será que no. A ver. No quiero mentirles, así que vamos a buscarlo. Sí, dice Akira Toriyama diseñó Dragon Quest, ¿saben? Sí, sí, sí. Sí, 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 es que además tienen todo el estilo. Por si acaso me estoy equivocando yo, pero no. Akira Toriyama es un tío muy prolífico, eh. O sea, ha hecho tantas cosas buenas con su estilo particular de diseño que tú ves un personaje y dices, este es de Akira Toriyama. Igual que Matt Groening con sus personajes de los Simpsons, tú lo ves y sabes que es Matt Groening, ¿saben? Aunque sea Futurama, aunque sea la serie esa última que hizo. Miren, miren, Raditz, Goku y Piccolo. Está cambiando el tiempo, así no debería haber sido. No, 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 no. Vale, a ver, eso es lo que tenía ganas yo de ver. Cosas reales, o sea, de la serie, no inventadas ni inventadas ni inventadas ni inventadas. Hay que acabar con este tío. Dios, va todo tan rápido que no veo una mierda. Guacala. Se pueden comunicar conmigo desde el futuro, desde donde sea. ¡Qué vicio este juego, eh! ¡Esto es el juego! ¡Puedes dejarme a ti! ¡Tenido! ¡Esto es el juego! ¡Esto es el juego! ¡Esto es el juego! ¡Puedes dejarme a ti! Así es como pasó en la realidad, pero Goku muere. Se sacrificó. ¿Qué fue eso? ¿Dónde está el mundo? ¿Líneas temporales? Parece ser que sí, ¿no? Esas técnicas no estaban nada mal, salvo por tu entrada. Son Goku y Piccolo habrían sido derrotados si no los hubiese salvado. Tu trabajo es ayudar a corregir incoherencias como estas que aparezcan en la línea temporal. Esta vez ha ido bien, pero los combates posteriores de la historia pueden ser muy intensos. Más, 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 más. Bueno, en este universo es el más... ...y lo que decís, es verdad. Sí, sí, sí. Bueno, ¿eh? Solo tengo mil años más que tú, eso no es ser un anciano. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Tienes que ser tan hermosa? ¿Qué? ¿Qué es tan hermosa? Bueno, pues, ¿qué tal? Yo también te he conocido. Sí, sí. También te he conocido. Y yo le voy a enseñar a ti. ¡Vale! ¡Vale! Me alegro de no haber jugado este juego antes Porque tiene un montón de spoilers de Super ¿Sabes? Nada más empezar el juego Vemos a Freezer Dorado Y a Goku Super Saiyajin Blue Que tampoco, a ver, tengo un Funko que me mandaron Todo el mundo sabe que Goku se vuelve Super Saiyajin Blue Super Saiyajin God, ¿no? Pero, aunque no hayas visto la serie Pero yo, por ejemplo, antes de ver Super No sabía que Freezer volvía y se volvía dorado Una persona que... Miren, está contando cosas que pasaron en el Xenoverse 1 Una persona desagradable, cambiaba cosas Pero un héroe salvó con valentía a la ciudad No, no solo la ciudad, sino el universo entero Su historia y todo lo demás Está hablando de lo que pasó en el Xenoverse 1 La historia que ha arreglado fue salvada por ese héroe Eche un buen vistazo, este es ese héroe Selecciona un héroe de Conton City No es Conton, es Conton Claro, aquí Puedes pasar tu patrullero del tiempo del juego anterior como héroe Pero no puedes Destrucción Sinfónica, no sé qué Bueno Héroe Terrícola Héroe Terrícola Saiyan Namek ¿Este quién coño es? Patroller ¿Estos son personajes creados por otra peña o qué? No sé, ninguno me parece demasiado tal Esto es una heroína, si parece un tío Eh, pues Y si pongo este voy a pensar que es Piccolo, ¿saben? Hombre, esta Esta se me hace un poco raro Este está bien Eh, aunque es muy típico, ¿no? Esto es de la... Hostia, esto es rarísimo Este está muy guapo Pero no parece un héroe Parece un villano Este me parece un poco feo Es que sí, selecciono uno de estos héroes Seguro que va a ser uno de mis compañeros O algo así Voy a poner a este, venga Solo se puede hacer héroes Venga, este fue el héroe Vamos a decir que sí Nombrarás el personaje como héroe Se 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 Sale en una patrulla del tiempo En el nido del tiempo Te ha gustado ver a tu héroe Que sí, sigue esforzándote Se que algún día terminará siendo igual de fuerte Estoy deseando ver qué eres capaz de hacer Claro que para conseguirlo Debes seguir entrenando Echa un vistazo a la academia Y a las misiones secundarias Realizar misiones secundarias Es una tarea básica del patrullero Habla con el robot de recepción Para conocer más detalles La zona de recepción está bajo el gran tejado Echa un vistazo También está la academia de patrulleros Es una escuela para ayudar a formar patrulleros el tiempo La academia está por ahí Justo al otro lado de la ciudad Es un edificio grande No tiene pérdidas Sí, es mucho Interesante Los vehículos son un medio Vale ¿Y el vehículo dónde está? Pero yo quería una nube Quiero la nube Miren Creo yo que aquí me van a regalar algo ¿O no? Tengo medallas Super alma de Yamcha Es que, a ver Se supone que me dieron mierda Mucha, mucha Mucha historia ¿Saben? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Sí, coño Te pareces un montón a Piccolo ¿Esto qué es? O sea, claro Ellos son personajes En teoría Como NPC Que Que Me permiten luchar Contra una selección de guerreros Vale Este es el modo de combate libre Donde puedes elegir a quien quieras Supongo Ojo aquí Van a venirse O sea, seguro van a venir Personajes de Dragon Ball Super Lo advierto, ¿no? Por si no lo han visto Y van a decir Ay, y tal Este, por ejemplo Goku Black Es el Super Saiyan Rosé Espectacular Esto sale en Super Tenemos a Champa El dios de la destrucción Tenemos a Goku Black Que es un Goku malo De Super Este no sé quién es Ah, el androide número 13 De la Red Ribbon Uh, miren Jiren Jiren No se pronuncia Tantochísimo Me resulta raro Y a la vez me gusta No sé Miren, tenemos a Kefla Uf, qué potente está, ¿eh? Broly Super Saiyan Esto es un animalado Este es el Super Saiyan más fuerte Del universo Por ahora Goku no la ha ganado Y bueno Después de Super Supongo que Es más fuerte Pero la peli de Broly De Super Que sí la vi Hostia Este Jiren con el 100% de poder Al final de Justo al final de Super Y Kefla Digo, Kale Kefla A ver Kefla es La mezcla entre Kale Kaulypha Y la otra No sé Me lío un poco ahí Kaulypha Y Kale Se fusionan Y dan Kefla ¿Verdad? Rivirian Esa Esta no No la tengo yo Esta sale En el torneo final ¿Verdad? Mayuk Eh Y con Uf Este topo Dios de la destrucción Esto es una barbaridad Este tío es Una puta animalada Que guapo Que tengamos Esta no la Esta no sé quién es La androide número 21 No la recuerdo Puede que haya cosas de Super Que aunque la haya visto No la recuerdo ¿Vale? Porque El demonio de Abra Que bueno es Este sí que sale en Super El Kaioshin Malo este del demonio Este es Kaba Oye Están todos Están todos Bueno Todos Hay muchos de Super No esperaba tantos de Super Esperaba cuatro tíos Y ya está Miren Tenemos a Abados Frost Saben que la raza de Freezer Tienen nombres todos De cosas frías Cooler Significa Refrigerador En inglés Frost Significa congelado Y Y por supuesto Freezer Que es el que enfría ¿No? Samas Están Están todos Tío Eh Eh Tapión este A mí me encantaba Y no me acuerdo Dónde sale Miren Super Saiyan O sea Goku Ultra Instinto Uh Super Bavi 2 Este es de Dragon Ball GT Están todos mezclados Miren Descanonizaron Dragon Ball GT Pero metieron aquí A todos los personajes Que bueno Eso me alegra muchísimo Que no se olviden Tío Que no se olviden De Dragon Ball GT Que a mí me encantaba Vale Y muchos personajes Están Este soy yo Muchos personajes Están bloqueados Eh Que se yo Vamos a dejar esto Para otro día Vamos a seguir Con el modo campaña Creo que me voy a viciar Este juego Me está pintando Muy bien Y me alegro No haberlo jugado Antes Por no spoilearme Tienda de medallas Esto suena a micropagos Mascota Oh coño Quien no quiere a esto Tío Este tío es ¿Cómo se llamaba Tío Oulum No Oulum es el collino ¿Cómo se llamaba Este tío No me sale Hombre claro Quien no quiere Un animalito Kawaii Aquí puedes comprar Medallas Habilidad Mano salvaje Ropa Ah ropa Hay Uh hay ropa guapa Es re fallera Tengo siete Siete medallas Ah no Pero Un momento Esto si que lo puedo comprar No entiendo Tengo siete TPs Vale Osea que puedo comprar Esto por ejemplo Vale Vale Puar Es el de Yamcha Puar Kao Monstruo Bu Zen Oh este es de super Tío Pero bueno Gogeta gordo Y Yanenba Bueno el juego está El juego está muy bien Para los fans de Dragon Ball La verdad que tiene Reunido todo Todo la saga De Dragon Ball En cosas Y claro Mola un montón A ver Vamos a ir por aquí Por ejemplo Está bien que te puedas hacer Bastante Osea Te puedes personalizar Bastante Personaje Está bien Porque yo Recuerdo Por ejemplo En En el juego De Shonen Jump No estaba nada Contento con mi personaje Eso es una mierda Porque tienes que jugar Todo el rato Con tu personaje Y no Si no estás contento Con él Por ejemplo En el juego De One Punch Man Es lo mismo Es lo mismo Tú te tienes que hacer Un héroe Random Vamos a entrenar Vamos a partirnos La cara Tienes que hacerte Un héroe random Y Y por ahí Vas viendo A Saitama Y demás Que también lo tienes Subido por aquí Por el canal Estoy jugando Bastante juegos De otakus Últimamente Ataque especial A ver Espera un momento Espera un momento Es que A ver Yo quiero Combos no Tío Pero Fijar Fijar es con RB Vale Es que Eso es lo que No me he acordado Es que ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero bueno, lo quise hacer así por hacerlo un poco más parecido a mí, qué sé yo, yo mido 1.77, no soy tan alto y soy más ancho, ¿saben? Digo, por hacerlo, porque todo el mundo se hará el típico que mide 7 metros, ¿no? Pero no quería ser tan chetado, quería ser como una especie de Vegetta, que es imponente pero pequeñito, ¿saben? Algo así. A ver, aquí estaban las misiones del tiempo, ¿no? No sé quién es el típico, ¿no? No sé quién es Fu, a ver quién es Fu y Anemba sí sé quién es, es un monstruo que salió en las películas de Dragon Ball, no en la serie. ¿Este es Fu? Creo que este es del juego, de Xenoverse. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Mi nombre es Fu. Te he dado cuenta con un nuevo tiempo, pero... ¡Vamos a ver con este momento! ¡Vamos a ver con este resultado! ¡Vamos a ver con todo! No entiendo en todo el tiempo, pero creo que habrá que ver el resultado de los pasos de la patrulla. Quiero disfrutar, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar... ¡Oh! ¡Eso es el cliente! ¡Vamos a mostrarle a él! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! No hay ningún problema de la historia. Son cosas super raras A lo mejor las inventadas estas Nos llevan a sitios extraños Como Goku fusionado con Piccolo O cosas rarísimas Como cambian las líneas temporales Entonces, vamos a ir a la nueva historia de la historia ¿Qué es lo que se llama nuevo? ¿Qué es lo que se llama nuevo? ¿Qué es lo que se llama nuevo? Tú eres patrullero del tiempo, ¿no? En el futuro trabajaré como estilista aquí mismo Será un placer atenderte Nos dedicamos a cortar y teñir Pero a los patrulleros calvos les ofrecemos cambiar la forma de su cabeza Increíble, ¿eh? Cuesta 10 medallas, petea Asegúrate de que tienes suficientes O sea, podemos cambiar nuestro estilo Por si no nos gusta como lo hemos hecho Y Zenith tengo 351 A ver, déjenme pensar Vamos a ver, sospecho que Zenith es la moneda del juego La que vas consiguiendo y tal Y las medallas se compran con macanantes Con dinero de verdad A ver, ¿qué pasa aquí? ¿Se puede guardar la partida o algo? ¿Se guarda sola la partida? Miren, contenidos descargables Si le damos... No Datos del juego Editar apodos Se estará guardando solo esto, tío Cambiar equipo, cambiar habilidades Guacala A ver, ¿se puede cambiar habilidades? Por ejemplo, por... Habrá que ver esas habilidades Porque, por ejemplo, podríamos poner el masengo sapo ese Y el kamehameha y todo eso Si finalizo partida, ¿se guarda solo, tío? Espero que sí Imagínense que ahora salgo Y esto ha sido todo por mi parte Espero que el video les haya gustado Y hasta la próxima